Hola a todos amigos de Cero Estrés y les cuento que yo me encuentro con Elianis Garrido, talentosísima, hermosísima mujer. Hola Elianis, ¿cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero Estrés. Muy contenta, hace años nos conocimos en Ibagué, qué alegría volverlos a ver. Bueno Elianis, cuéntanos, ahorita tú estás participando en Sin Senos, Si Hay Paraíso, cuéntanos de tu personaje. Bueno, Dayana es la nueva proxeneta del barrio, entra a la historia en la segunda temporada, a mitad de la segunda temporada, digamos que Dayana entra como a romper muchas cosas y a enredar la historia de varios personajes, entre ellos el Titi y Mariana que es la hija Catalina, llega claramente a hacerle la guerra a las Catalinas y en su búsqueda por aliarse con la Diabla porque creo que desde el principio de la historia ella muestra como que es fan, super fan además que está medio enamorada de la Diabla, va a terminar aliándose con ella en la tercera. Entonces van a pasar cosas bien interesantes, ella es una mujer de carácter fuerte, es una mujer sin ley ni Dios, sin escrúpulos y claramente cuando en una persona hay ausencia de Dios y no hay escrúpulos, solamente se espera lo peor de ella. Estoy muy contenta con este reto, estoy muy contenta con la oportunidad que me ha dado el personaje de mostrar mi trabajo y aún más feliz con la recompensa que ha sido el cariño del público y lo bien que han acogido a este personaje en todo el mundo donde se está dando la serie. Bueno, ¿cuáles fueron los retos que se te presentaron al momento de interpretar a Dayana? Uy, el primero cuando me gané el personaje, entré a trabajar con un elenco tan exigente, pero luego que empecé a trabajar con ellos me di cuenta de lo generosos que son, desde los directores, los protagonistas, los actores de reparto, es un elenco muy unido y tuve la fortuna de trabajar con compañeros como Gregorio Pernilla y Estefania Duque que me dieron la mano, entonces fue bien divertido. Pero yo creo que el reto más difícil al principio de la historia es la manejada de la moto porque Eliana y Garrido no sabe manejar ni bicicleta y cuando me entregan el libreto dice Dayana, primera escena, llega en el parque en la moto y yo, ¡oh por Dios! Entonces me tocó tomar unas clases de moto, igual que la domine así súper chévere, entonces producción se la ingenió para que una doble hiciera como las escenas más difíciles con la moto y aparte de eso, bueno, las locaciones fueron muy exigentes, nosotros grabamos en locaciones con mucho frío y los personajes con ropa muy chiquitica y al día siguiente nos tocó grabar en locaciones con mucho calor entonces como todas las locaciones son fuera de Bogotá, digamos que diario nos podíamos tirar cuatro horas de viaje para grabar las escenas del día entonces fue un poquito pesado el ritmo, pero a mí me gusta, a mí me gusta porque cuando un actor se exige tanto y cuando hay tanta presión y cuando estás trabajando con un grupo tan talentoso y tú quieres que tu trabajo esté a la par de ellos por lo menos, entonces hay que exigirse más. Bueno, cuéntanos qué se trae esta temporada de Ciencenos, si hay paraíso y por qué no se la pueden perder. No te puedo contar qué se trae, pero bueno, ya la están dando por Telemundo a las 8 o 9 PM Centro, por ahí la pueden ver, hay mucha gente, fans de la serie que la están viendo por Telemundo o por redes sociales, ahí se filtran como momentos digamos que el momento cumbre en la primera parte es la muerte de uno de los personajes del elenco principal y de ahí en adelante claramente la venganza sigue siendo un punto de partida para la Diabla, la reivindicación de los valores que representan las Catalinas la fuerza que toma el personaje de Dayana y la fuerza que toma el personaje del Titi que es uno de los protagonistas también, todo este trío de amor entre Catalina, Albeiro, la mamá el nacimiento de la hija de Mariana que no se sabe quién es el papá, si es el Titi o si es Hernán Darío, digamos que la serie tiene un sinnúmero de conflictos que impiden que el televidente se aleje de la pantalla, no se lo pueden perder.